Hola, hola. Hola a todos y todas. Bienvenido, bienvenida de nuevo a nuestro canal YouTube. Somos Alfonso y Mónica y te vamos a enseñar a bailar. Y hoy te vamos a enseñar a girar, porque madre mía el vídeo que os hemos preparado. Os vamos a dar todos los secretos y todas las técnicas para que hoy salgas de aquí hecho, hecha una peonza. Giro en el sitio, giro desplazado, pivote, que es un giro nuevo que no puedes perderte. Hay mucha información muy interesante en este vídeo. No te lo pierdas. Comenzamos. Nuestro giro podemos hacerlo tanto con pie en izquierda como con pierna derecha. Atento, atenta, porque yo voy a salir con la pie en izquierda. Un giro abarca lo que abarca un básico. Me explico. Si yo en mi básico inicio aquí, uno, dos, tres, marco y termino la primera parte del básico aquí, cuando haga el giro, tengo que iniciarlo en esta posición y terminarlo en la posición en la que he terminado el básico. Vamos a hacerlo. En el inicio del giro, pisaré la pierna izquierda cambiando mi cadera. Eso va a ser la primera parte del básico. Atento, porque vamos a desplazarnos. No vuelvas al sitio. Haríamos izquierda. En el dos voy a cruzar la pierna derecha. Y en el tres voy a terminar de desplazarme. Tres y marco. Nos tocaría cinco, seis, siete, que terminaríamos nuestro básico. Cinco, seis, siete y marco. Si yo quiero hacer ese giro a la derecha, primero tengo que hacer la primera mitad del básico. Uno, dos, tres, marco. Y en el cinco, seis, siete, inicio la vuelta. Hago cinco, seis, siete y la pausa. Si te das cuenta, yo he estado manteniendo mi paso básico para que veas que ocupa exactamente el espacio y el tiempo de ese básico, sea a izquierda o a derecha. Vamos a hacerlo un poquito más continuo. Haremos base. Uno, dos, tres, marco. Cinco, giro a la izquierda. Y uno, dos, tres, marco. Cinco, seis. Vamos a girar a la derecha. Media base. Dos, tres. Y ahora cinco, seis, siete y marco. Un fallo muy común cuando iniciamos los giros es no hacerse desplazamiento. Giramos en el sitio que no está mal y te lo vamos a explicar. Pero date cuenta de si estás desplazándote o estás haciendo esto y estás terminando donde mismo ha empezado. ¿Se puede hacer este giro más pequeñito, más encajado en el sitio? Por supuestísimo que sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pensar en la sensación de enroscarnos como si fuera un tornillito. El primer paso, muy pequeñito en el sitio, girando la cadera. En este caso estamos empezando con izquierda. Fíjate, mira. Uno, prácticamente en el sitio. En el dos, sigo esa inercia de giro. Pisando derecha, sigo enroscando mi tornillo. Dos. Y en el tres, sigo girando. Tres. Y pausa. ¿Pero qué me ha ocupado? La inercia es la cantidad de un básico en el sitio. Un momento. Si para ti esto del básico, básico en el sitio, todo este informe te estás diciendo. Mónica, no sé de qué me estás hablando. Este no es tu vídeo. Vete al vídeo anterior que te lo dejamos aquí arriba enlazado. El vídeo del paso básico. Y una vez que lo tengas claro, vuelve a donde lo dejamos. Repito nuestro básico girado en el sitio. Hago piso izquierda, piso derecha, piso izquierda, pausa. Y si quiero girar a la derecha, exactamente lo mismo. Recuerda, derecha, izquierda, derecha y marco. Como ves, yo voy manteniendo ese básico más pequeñito en el sitio para abarcar lo que abarcaría el giro en el sitio. Vamos a marcarlo de espaldas para que veas los pies y no te líes con los frentes. Haremos básico y 1, 2, 3, marco, 5, giro izquierda, desplazado. Haces 1, 2, 3, marco, 5, 6, 7 y ahora a la derecha. 1, 2, 3, marco, 5, 6, 7 y marco. Básico pequeñito y vamos a girar en el sitio. Ahora con la izquierda hago 1, 2, 3, marco, 5, 6, 7 y ahora a la derecha. 2, 3 y 5, 6, 7 y marco. Una tercera opción que tenemos para los giros y ya se quedaría esto súper completo es el pivote. ¿Y cuál es la diferencia del pivote? Si cuando estamos girando, haciendo el giro a la derecha e izquierda, el giro es desplazado, en este pivote va a haber un rebote. Vamos a volver hacia donde estábamos girando. Es decir, yo marco mi base, hago 1, 2, 3, pausa y en esa pausa desde la cadera estoy girando el torso. Mira, 3, pausa. Me va a tocar pierna derecha. Voy a pisar un paso no más grande que la apertura de mi cadera. Piso derecha, ahora meto la izquierda y estoy volviendo, ojo, por eso es pivote, piso derecha que cierra y marco la pausa. Y seguiría mi base con la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuando vemos esto del baile parece que esto es algo como para unos pocos elegidos que no nos sale. Pero nosotros lo que estamos trabajando es con un balance de peso, exactamente igual que cuando Alfonso y yo estamos caminando. Si nosotros nos vamos a caminar, ¿tú cómo caminas? En el camino. Izquierda, derecha, izquierda, derecha y cada pie impulsa al otro. Pues aquí es exactamente lo mismo, fíjate, mira, marco la izquierda y hago izquierda, derecha, izquierda, pausa. A veces quería hacerlo tan bien que los pies se quedan clavados y cuesta mucho y no sé dónde está la izquierda y la derecha. Vamos a hacerlo ahora los tres giros con música y de espaldas para que no te pierdas nada, nada, nada. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Vamos a hacer un pivote con la pierna derecha. Saldré ahora. Un, dos, tres. Y en el cinco, seis, siete. Y ahora pivotamos con la izquierda. Cinco, seis, siete. Y en el un, dos, tres. Y cinco, seis, siete. Y ahí tienes todos los giros. Y antes de ponernos en pareja te vamos a dar tres consejos para que tu giro sea un giro perfecto. El primero, súper importante, no sé si has oído hablar de él, el foco. El foco es el punto que utilizamos los bailarines para orientarnos y para no marearnos a la hora de girar. Ese punto lo establecemos con la mirada. Fíjate que yo te estoy mirando justo a ti a los ojos y ahí establezco el punto de giro. Cuando yo estoy girando, mi giro llega un momento que la cabeza se mantiene pero ya no puedo girar más porque el cuello me limita. Entonces la cabeza es lo último que se va pero es lo primero que está llegando. Y ojo aquí, desbloqueo el torso para que el giro siga produciéndose. Fíjate, mi cabeza es lo último que se va, lo primero que llega y giro. Otro detalle importante es la colocación de nuestras rodillas. Cuando giramos, si iniciamos el giro mirando a donde vamos a llegar, con la cabeza está perfecto. Pero nuestra cadera, nuestro torso tiene que estar ya iniciando esa vuelta. Eso te va a ayudar a que el giro sea mucho más cómodo y sobre todo va a hacer que tu rodilla y tu tobillo no sufra. Porque si tú inicias el giro desde esta posición y luego intentas darte la vuelta, ahí tu rodilla está haciendo una torsión un poquito exagerada. De esta manera tu cuerpo va a ir con tu pierna. Y tercer punto y súper importante, el centro. El centro lo podemos asociar como una bolita de energía que tenemos en el abdomen. Cuando yo giro para ganar estabilidad, del centro del abdomen hacia abajo empujo como si quisiera separar el suelo. Y del abdomen hacia arriba estiro mi torso para tener esta proyección. De tal manera que yo estoy girando, al presionar el suelo siento esa estabilidad y al estar colocado mi eje se queda perfecto. Prácticalo y ya verás como notas la diferencia. Empezaremos marcando un básico. Hacemos 1, 2, 3, marco, 5, 6, 7 y marco. El giro va a depender de la conexión del líder con el follower y la distancia del giro, como te he dicho anteriormente, de lo que desplacemos nosotros, líder, el paso básico. Vamos a iniciar un giro con la mano izquierda. Previamente tengo que preparar el giro. Si yo quiero girar a la pareja a mi derecha, tengo que indicárselo un poquito antes. Levantaría el brazo, 1, 2, 3, marco y en el 5, 6, 7 hago mi básico y giro. 5, 6, 7. Como lo he desplazado un poquito, Mónica se ha venido conmigo. Ahora te voy a hacer sin desplazar. Hago básico, 1, 2, 3 y aquí en el sitio hago 5, 6, 7 y marco. ¿Puedo girar el líder? Perfectamente. ¿Cómo? Opciones las que tú puedas crear. Te voy a hacer una de ellas. En el 1, 2, 3 voy a girar, hago 1, 2, 3 y marco. Si te fijas yo lo que he hecho es que he mantenido la mano de Mónica en la cintura para si desde aquí imagínate que quisiese girarla, pues ya podría hacerlo. También tenemos el pivote. ¿Cómo iniciamos la marca del pivote? Pues igual que con los giros previamente tengo que indicarle a mi follower que algo va a pasar. ¿Cómo hago? Me separo previamente. Hago 1, 2, 3 y ahí es cuando yo estoy separando mi cadera. Con la mano voy a indicarle la vuelta a la misma vez que lo hago yo. Mira, 5, en el 6 estoy haciendo el cambio y en el 7 estoy buscando a la pareja. ¿Podría girar mi pareja y yo no? Claro que sí. Mira, 1, 2, 3, marco, 5, 6, 7 y marco. Y otra cosa que puedes hacer es utilizar diferentes tipos de básicos mientras vas haciendo el giro. Si aún no estás preparado no lo hagas. Yo te voy a hacer por ejemplo el cruzado. 1, 2, 3 y mientras marco el giro, pues mira, 5, 6, 7, marco. He cruzado por ejemplo por detrás. Ojo, dos detalles importantes. Por un lado las preparaciones. Date cuenta como Alfonso, la preparación siempre estará haciendo por la parte externa de la pareja. No interna porque nos puede confundir con un giro. Y segundo, follower, muy importante la conexión de tus brazos. Si el brazo está desconectado, cuando Alfonso me indica el giro, va el brazo y luego va la chica. Y se transforma todo lo que era alegría, se transforma en tristeza y desentendimiento. Fatal, fatal, fatal. Y una cosa más, ¿qué quiero yo decir? ¿Otra cosa más? Cuando doy la vuelta, la mano, me miro el reloj y paso la mano por encima de la cabeza del follower. Que eso también le va a ayudar mucho a ella. Ahora, ¿qué posibilidades tenemos para los giros? Pues las que tu imaginación pueda crear y las que seas capaz de hacer entender a tu pareja. Cuanto más nivel tengas de baile, las preparaciones que requerirás serán más cortitas y la conversación será más fluida. Igual que en el nivel de inglés o en el nivel de cualquier idioma que quieras aprender. Vamos a hacerlo con música que es como más chulo queda. 5, 6, 7, básico y 1, 2, 3, giro con la mano izquierda, 1, 2 y 3, 5, 6, 7, giro con la mano derecha, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, el pivote, 1, 2, 3, mira, pivoto con ella, 6, 7, eso es, 1, 2, 3, giro con la izquierda. La más de nuevo, 1, 2, 3, 5, 6, 7, gira el líder en el 1, míralo y 1, 2, 3 y con la mano por arriba. Otra vez y 1, 2 y 3 y 5, 6, 7. ¡Ole, ole y ole! Super vídeo que se nos ha quedado. Ya no puedes decir que no sabes girar en bachata porque eso es imposible. Y para ti que te has quedado hasta el final te cuento un secreto. La tolerancia a girar es como la tolerancia al alcohol. Cuanto más gires, más tiempo tardarás en marearte y además esto es mucho más sano. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros, aquí te dejo una lista de reproducción con los vídeos que están y con los vídeos que vendrán. Aquí abajo, para que nos veas cómo bailamos y entendemos la bachata, suscríbete y comparte con tus amigos. Ayúdanos a llegar al millón. ¿Y tú sabías que Alfonso ha escrito un libro? Si quieres leerlo, te dejo el enlace abajo. Y ahora sí, nos despedimos. ¡Os queremos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!